Hola, soy Leo Romero y bienvenido de nuevo a otro video, ahora quiero responder una pregunta que me hicieron hace poco, hace unos días, en uno de los videos del canal y me dijeron lo siguiente Me dijeron, coño Leo, verga, no entiendo, tengo toneladas de amigos en redes sociales y hasta tengo un grupo de Telegram donde aporto valor a la gente y hasta ellos mismos me dicen de que aman mi contenido Sin embargo, cuando publico un producto en Instagram, en Facebook o hasta en mi grupo de Telegram, nadie me hace caso y no vendo nada Mi pregunta es, si ya les agrado y confían en mi, ¿por qué no se venden mis productos? Bueno, esta pregunta es algo complicada de responder y sinceramente es una gran pregunta, esta es una historia que ya he escuchado antes Y la verdadera pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué tengo que vender mis productos y servicios? Es más, ¿por qué no se venden a sí mismos? Pues eso es lo que vamos a ocurrir en este video y más detalladamente te hablaré sobre cómo vender un producto de forma online de forma efectiva Cosas que la gente o los gurús no te dicen hoy en día, así que empecemos Te voy a explicar este video de forma animada para que lo entiendas mejor Y escucha esto, no importa lo que hagas, al final siempre tienes que vender Ya sea que estés tratando de ayudar a las personas a ponerse en forma, o si estás desarrollando alguna aplicación O si estás importando para vender tu tiendita en Instagram, o si estás trabajando para una empresa en el área de marketing Tienes que venderle a la gente, ¿por qué? Aquí hay un par de razones Primero, la gente raramente cree que lo que haces es tan maravilloso como tú crees Y esto es una realidad para mí y una realidad para ti y para todos Seamos realistas, esta idea inconsciente o consciente de que crees que lo que vendes es mejor que lo de tu competencia En realidad está respaldada por investigaciones psicológicas En uno de los libros de Dan Ariely, habla sobre estudiantes universitarios que hacen origami Y origami de lo horrible Sin embargo, cuando se les preguntó a estos estudiantes por cuánto venderían ese origami Valoraron su trabajo mucho más alto de lo que cualquiera estaría dispuesto a pagar por él ¿Por qué? Porque valoraron su trabajo más que otras personas Y esto es un hecho Claro, hay algunas personas que se aferran a cada una de nuestras palabras y compran lo que vendemos Pero ese no suele ser el caso Por ejemplo, cuando lancé mi primer curso de Community Manager Algunas personas lo compraron sin siquiera mirar la página de ventas Porque ya me conocían y confiaban en mí Pero no mucha gente hizo eso La mayoría de mis ventas provinieron de personas que no encontraron lo que hice tan asombroso como yo Así que tuve que venderles Pero volviendo al tema, estoy seguro de que te enorgulleces de tu trabajo Estoy seguro que piensas que tu producto es tan asombroso que habla por sí solo Crees que deberías poder decir simplemente Ajá, compra mis cosas Y la gente te comprará como si nada Y si lo haces, pues, no, tienes superpoderes Pero esto no funciona así Algunas personas pueden escuchar y comprar tu producto o servicio sin dudarlo Pero la mayoría de las personas no lo harán Tienes que venderles En segundo lugar, la gente tiende a creer que lo que tienes Aunque podría funcionar para otras personas No funcionará para ellos Por ejemplo, alguien que está luchando por perder peso Se encuentra con tu Instagram Y en tu Instagram Enseñas rutinas de ejercicios de 7 días Para bajar de peso Pero esta persona piensa No hay forma de que esto pueda funcionar para mí O alguien que piensa que se merece un aumento salarial en su trabajo Y piensa No conoces a mi jefe, él es diferente Piensan que su mundo es diferente al de los demás Piensan que sus problemas son únicos Estas personas piensan que su situación es única Y si bien ese puede ser el caso La mayoría de la gente usa este tipo de pensamiento como excusa Y la única forma de romper esa excusa es venderles tu solución Pero ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esto? Primero olvídate de la idea de que tus productos y servicios se venderán solos Porque no lo harán Tienes que vender Tienes que hacer marketing Es más, piénsalo Cuando Apple lanza un nuevo iPhone ¿Tú crees que ellos dicen Mira, aquí tengo mi nuevo iPhone, cómpramelo? La verdad es que eso no pasa De hecho, lo que hacen es como una larga demostración de producto En uno de sus grandes eventos Para mostrar todas las características y beneficios que tiene comprar ese iPhone Ese iPhone nuevo Ahora te pregunto ¿Alguna vez notaste cómo utilizo una tonelada de ejemplos en todo lo que explico en cada uno de mis videos de este canal? Siempre hablo de cómo se aplica a los diseñadores web A los trabajadores corporativos, emprendedores, coach, creadores de contenido, etc, etc Hago esto continuamente para mitigar la idea de que podrías pensar que tu situación es diferente Y puedes creer que mi solución no funcionará para ti Tienes que hacer lo mismo Necesitas trabajar para dar ejemplos específicos Para que tu audiencia, las personas a las que les vas a vender Vean que esto también se aplica para ellos Por esto damos ejemplos Y este ejemplo puede ser en forma de videos, de imágenes, de testimonios, etc, etc Tercero Tienes que dejar de preocuparte por ser tan agresivo a la hora de vender En serio, o sea Te doy el caso de un amigo mío que lanzó un libro recientemente ¿Y qué fue lo que hizo? Pues apenas terminó el libro Envió solo un correo electrónico a su lista para promocionar su libro Y un par de historias Sí, así como viste Un correo electrónico El tipo pasó mucho tiempo escribiendo un libro Y solo planeaba enviar un correo electrónico a toda su lista Claro, tenía una lista relativamente grande Pero es increíble que solo mandara un solo correo Pero bueno, mira Cuando vendas tus ideas, productos y servicios Deberías adoptar lo que yo llamo el enfoque del póker Y así es como funciona Los mejores jugadores de póker del mundo No juegan tantas manos de póker En realidad juegan muy pocas manos A veces tan solo juegan una mano por hora Sin embargo, las manos que juegan Lo hacen de forma agresiva Peleando con uñas y dientes por cada astilla en esa olla Ahora fíjate ¿Cómo yo vendo mis cursos online mentorías? No lanzo productos con tanta frecuencia Pero cuando lo hago Lo hago con fuerza Debes hacer exactamente lo mismo Centrarte en la creación de valor ante todo Y de vez en cuando Cuando quieras vender lo que haces O lo que creaste Debes venderlo con fuerza Y luego darles un respiro a tu audiencia Haciendo lo mismo de siempre Seguir creando buen contenido Al que se han acostumbrado Y si no eres creador de contenidos Y vendes productos físicos en tu tienda Pues crea videos Muchos videos de los beneficios de tu producto Hay un video que hice hace poco Donde te explico 10 formas En que las empresas usan la psicología para venderte Y en ese video vas a ver claramente Como estas empresas usan tácticas Para persuadirte usando todo esto que te digo Aquí arriba te dejo este video Por si aún no lo has visto Otra cosa que puedes hacer Una vez ya has atraído el interés De las personas adecuadas Y has realizado una conexión con ellos Es hora de hacer una oferta Las ofertas no se basan necesariamente En incitar a la gente A que compren tu producto Que sería lo ideal Sino también Invitarles a que hagan algo A que ejecuten alguna acción Y te doy el ejemplo de una tienda online Lo que podrías hacer Es que las personas que visiten tu tienda Apenas entren Invitarlos a que se suscriban A tu boletín de correo electrónico O simplemente que te sigan en tus redes sociales Instagram, Facebook, etc. Tras este primer paso Se debe incitar a la participación continua De tus seguidores Ya que esto conllevará por fin A una venta Ahora, hay un punto realmente más importante La compra tiene que ser fácil Y la llamada de la acción debe ser clara Ya que al hacer clic en tu anuncio Puede significar que el cliente potencial Te compre o no te visite más Básicamente, al hacer ofertas Todo se resume en tres pasos Primero, hacer una oferta que sea apropiada Para el nivel de confianza que has creado Esto de forma online, ¿ok? Es diferente ofertas online que offline Segundo, construir más confianza y compromiso Y tercero, repetir los pasos 1 y 2 Hasta que vendas algo Y si quieres hacer ofertas más directas Puedes copiar lo que hacen las grandes compañías Y ofrecer descuentos 2x1, 3x2, etc. También usar una fecha especial del calendario Para meter ofertas O simplemente crearte cupones de descuento Y promocionar este cupón En las historias y publicaciones de influencers Ahora, aquí hay un resumen rápido De todo lo que te dije Primero, debes valorar tu trabajo Más que tus prospectos Y reflejar este valor Y hacer que tus clientes Perciban de mucho más valor Que lo que están pagando Otra cosa es que tus prospectos Siempre asumen que sus situaciones son únicas Y que tus soluciones No funcionarán para ellos Pero ¿Cómo se superan estos problemas? Pues debes darte cuenta De que crear un buen producto o servicio Es el costo de entrada Y para tener éxito Debes venderlo También debes proporcionar ejemplos Que muestran a tus clientes potenciales Que lo que haces se aplica a ellos Otra cosa también Es que necesitas eliminar ese monstruo de Tengo miedo de ser agresivo Aquí el truco es No ser agresivo todo el tiempo Sino ser agresivo en el momento adecuado Y haz ofertas generando confianza primero Pero sobre todo Haciendo que la gente interactúe primero contigo Si aprendiste un truquito o dos en este video Suscríbete a mi canal Y deja un comentario aquí abajo Donde me digas Lo que piensas acerca de venderle a tu audiencia ¿Qué tipo de problemas tienes? ¿Qué productos vendes o te gustaría vender? Comparte eso aquí abajo en la caja de comentarios Y te respondo lo antes posible Ahora, atención a esto Te tengo tres trucos más Pero esta vez Son tres trucos psicológicos Para negociar Y vender lo que sea Échale un vistazo a este video Y me cuentas que aprendiste Nos vemos en un rato Adiós ¡Suscríbete al canal!